¡Persíganlo! ¡Persíganlo! ¡Sí! ¡Vamos a perseguirlo! ¡Corran! ¡Corran! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Yo también! ¡No te voy a ayudar a perseguirlo! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Esos malditos deprobados me están siguiendo! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me caí! Como tengo unas patas demasiado pequeñas, no voy a poder parar fácilmente. Voy a tardar como media hora. ¡Oh! ¿Y ahora? ¿Quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¡El T-Rex rajado! ¡Ja, ja, ja! ¡El T-Rex rajado! ¿Me vas a ayudar? ¡Esos bravucones me están siguiendo! ¡Oh, maldición! ¡Es el T-Rex rajado! ¡Es la persona más famosa en el mundo de los dinosaurios! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Yo lo sé! ¡Pero creo que será mejor correr! ¡Sí, amigo! ¡Hay que correr! ¡Porque ese monstruo nos va a comer! ¡Eh! ¡Eh! Creo que tienen razón. ¿Entonces? ¡Corran! ¡No lo creo! ¡Ustedes no van a ir a ningún lado! ¡Porque yo me los voy a comer! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Y con estas pequeñas manos... ...lo voy a picar los ojos. Y con mis garras de los pies los voy a pisotear. Y con mis corales voy a hacer así... ...Purr, purr, 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 purr... ...hasta que se mueran. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Oh no! Y en el mundo de los Triceraptos, ¿quién podrá ayudarnos? Sí, amigo, ¿quién? No lo sé, pero creo que mejor debemos de correr. Yo me volteo. ¡Quítate de mi camino! ¡Ay, amigo, quítense! ¡Es hora de correr! ¡Ay, sí! ¡Corramos! 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 ¡Ay, viene detrás de nosotros! ¡No, amigo! ¡Primero debes ayudarme a mí! Está bien. ¿De cómo te voy a ayudar a pararte? No lo sé, usa tu magia interior. De algunas palabras mágicas. Pero yo no me sé ninguna palabra mágica. ¡Ah, vamos! ¡Piensa en algo! ¡Ah, está bien! ¡Guau! ¡Sirvió de maravilla! ¡Ay, eres un genio, un T-Rex rajado! ¡Me voy a ir a esconder! ¡No quiero ver lo sanguinario que eres! ¡Adiós! ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio! ¡Acá hay las garras de los Triceraptors! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Está en pida! ¡Ah! 3 arco que ha hecho nada a mi amigo no lo estamos diciendo nada ay no dejame de ver la esperanza estuvo sabroso ahora me voy a comer el otro oh no se comió no amigo se comió a nuestro amigo azul eso parece yo creo que debemos de correr si amigo corramos a donde van 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 ahora vamos a ver no o no era el quedado solo no y ahora quien pueda defenderme yo el tricerapto azul rey si estoy gigante y puedo defenderte a ti y a todos los tricerapters del mundo prehistórico de cualquier garra de algún maligno y ahora dime cuál es tu problema ah pues un t-rex rajado me está siguiendo ah ese malhechor ya verá no voy a destrozar todo con mis triples cuernos ah bueno si pues hacer lo que quieras yo me voy adios ah vaya cobarde tendré que hacerlo yo solo en donde estas maldito t-rex rajado ¿alguien dijo mi nombre? oh no eres el tricerapto azul rey ah y ahora quien podrá defenderme ah creo que esa no era mi línea ah te voy a comer todo oh no auxilio auxilio me está mordiendo un cuerno sin un cuerno ya no podré apriarme oh maldición y tengo tantas novias ay está bien te voy a dejar ya me voy mi mamá me está hablando vuelve aquí canalla ah y ahora que voy a hacer ah voy a quedar como un perdedor porque ah bueno bueno yo también ya me voy mmm chan 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 chan